La oferta de automóviles de concesionarios sigue creciendo, con nuevas marcas de origen chino que llegan al país. Pendiente está Great Wall con su catálogo de productos y aparece ahora Gag Motors, con una nueva propuesta y dos modelos previstos. Hablamos del Gag MZUM y la Gag GS8, que llegarán a probar suerte en un competido mercado. Pasemos a descubrir un poco de sus novedades y cuándo estarían disponibles en México, así que sin más, comencemos. Tal vez no suene tan desconocido el nombre Gag, en algunos países de Sudamérica ya se comercializa y cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación de autos, contando con alianzas con otros grupos automotrices como Honda, Mitsubishi, Toyota y FCA. La Dodge Journey es una muestra de un Gag chino en una marca occidental. Y es que se prevé la llegada paulatina de su catálogo con dos SUVs principales, aunque no se descarta una gama completa con sedanes, monovolúmenes y electrificados en un futuro cercano. Por ahora empecemos con el Gag MZUM, un SUV crossover muy llamativo, que se torna de un diseño lleno de líneas geométricas y estilo juvenil, lleno de colores en la cabina, pero sin dejar de ser un tranto sofisticado, con un sistema tecnológico completo y mucha seguridad. En próximos videos desglosaremos cada modelo. El MZUM es poseedor de un motor 1.5 turbo cargado de 174 caballos de potencia y 270 newton metro de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague y 7 cambios, con los que promete consumos de hasta 16 kilómetros por litro. Por su parte en la Gag S8 se observa un diseño más opulento, con unos faros modulares tipo joya con 4 proyectores principales y una parrilla grande con mucho cromo y acabado negro piano. En la cabina sorprende con un habitáculo espacioso y aislado que busca un plus en el confort con buen equipo de conectividad. En cuanto a motorización, lleva un bloque 2 litros turbo a gasolina que genera 248 caballos de potencia y 400 newton metro de torque, que se acopla a una transmisión automática ASIN de 8 velocidades, con los que se estima unos consumos en torno a los 10.5 kilómetros por litro. Todo indica que en noviembre de este año sea el lanzamiento oficial de Gag en México, esperemos más información sobre la ubicación de las agencias. Respecto a los precios, Gag se ha consolidado como una marca china con buena calidad y precios superiores a algunas con nacionales chinas, por lo que al competir contra por ejemplo Chiray, Tigo 8 Plus y Omoda 5, los precios para Gag MZUM rondarían los 500 mil pesos mexicanos. Mientras que Gag GS8 estaría sobre los 800 mil pesos aproximadamente. Es tu turno, díganos si les llamó la atención Gag Motors en sus diseños y especificaciones. Escríbanos en los comentarios sus opiniones y suscríbanse para más novedades, análisis y tops en Baritopics. Hasta pronto.